¡Hola! Esperamos que se encuentre muy bien y como varios nos han estado pidiendo manualidades para el día de la mamá, en esta ocasión te tenemos esta tarjeta súper bonita en forma de ramo de flores y si a tu mamá le encantan las flores tanto como a la mía, seguramente le va a gustar. Antes que nada si eres nuevo o nuevo en nuestro canal te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos. No se te olvide de dejarnos abajito en los comentarios si quieres seguir viendo este tipo de videos o cambiamos a otra temática. Y vamos a comenzar. Necesitarás un cuadrado de 9x9 cm y vas a abrir tu compás a los 2 cm, es decir harás un círculo a los 2 cm. de diámetro y siguiendo del centro otro a los 4 cm. de diámetro. De esta manera te debe quedar un círculo más chico y ahora si vas a empezar a hacer unos petalitos. Si te fijas son como gotitas, son muy fáciles, pero no deben de sobresalir del círculo más grande. Harás esto hasta terminar con todo el círculo. Una vez que los tengas listos, es momento de recortar y yo me ayudé aquí de un exacto, pero por supuesto puedes utilizar las tijeras. Una vez terminado, yo quise ponerle plumón amarillo a todo alrededor para que diera más dimensión y lo mismo harás con otro círculo. No se te olvide hacer el centro y recuerda que es de 2 cm. de diámetro en color café, ya que nuestra flor será un girasol. Vas a pegar una encima de la otra Y después el círculo café en el centro, mira que bonito. Ahora aquí hicimos un tallito, simplemente lo hicimos en papel constructivo verde de aproximadamente 13 cm. de largo, pero este puede depender. Hicimos 3 girasoles y también vamos a hacer un alcatraz. Para eso necesitarás un cuadrado de 9 x 9 cm. Y harás una gotita grande. Algo así como te estoy enseñando en el video. Y de esta manera vas a doblar y pegar. Para el centro, primero utilicé foam moldeable amarillo. Pero después como se me hizo un poco pesado, simplemente lo dejé con un rollito de cartulina amarillo. Y no se te olvide doblar la parte de atrás. Para nuestra base necesitarás un cuadrado de 17 x 17 cm. Lo pondrás de esta manera y marcarás al 1 y al 1.5. Después de la parte de arriba de la esquina, marcarás a los 9.5 cm. Si te fijas, de esta manera vamos a unir. Y fíjate muy bien. Algo así deben de ir conectados. Si te fijas ya puedes cerrar muy bien. Y ahora sí es momento de decorar, es decir, poner nuestras flores. Por supuesto tú puedes utilizar el tipo de flores que le guste a tu mamá. Aquí simplemente te damos esta idea que está también muy bonita. Y las flores no deben de sobresalir del triángulo del medio, ¿ok? Las esquinas las doblarás de esta manera. Y en esos espacios que quedaron libres es donde vas a poner un mensaje especial para tu mamá. En la parte del medio también quisimos poner este triángulo de papel constructivo. Y recuerda, la decoración ya es a tu gusto. Por supuesto no podían faltar nuestras líneas pinteadas. Y aquí le pusimos, eres la mejor mamá. Y en un corazón dibujamos el mundo. Para que nuestra tarjeta pueda cerrar y se siga viendo bonito, vas a utilizar un listón. En este caso nosotros de color rosita. Y vas a pegarlo solamente por la parte de atrás. Aquí nosotros lo hicimos utilizando tip doble cara, pero tú puedes utilizar silicón frío o caliente. Y listo, vamos a hacer un moñito, cortar el excedente. Y listo, así es como nos queda esta hermosa tarjeta para mamá. Esperamos que te haya gustado mucho este video. Y si es así no olvides darnos like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Bye.